Soy de Misiones Soy credonero Y cuando vuelvo a entrar acá Vibran sus fuerzas Y el alma mía Para cantar y aterrizar No hay que perder En tus tradiciones Ni las retinas puede costar A viejos negros En los cialdales De trascendentes Puedo arribar Por más que el tiempo De esta tanda Pueden llevarme lejos de aquí Con esta lluvia Que no se olvida Buscando por el volver a ir Con aseverarme Con los paisanos Y andar con ellos En guaraní Y ante el floreo De un atuvión Pegar un rito Yo soy de aquí Soy de Misiones Soy griego entero Y cuando pulso Mi mar acá Vibran sus fuerzas Y el alma mía Para cantar y aterrizar No hay que perder En tus tradiciones Ni las retinas Y las retinas Yo voy a contar A viejos negros En los hierbales Mientras mis versos Puedan arribar Por más que el tiempo De esta tanda Pueden llevarme lejos de aquí Como a la novia Que no se olvida Buscando por el volver a ir A entreverarme Con los paisanos Y andar con ellos En guaraní Y ante el floreo De un atuvión Pegar un rito Yo soy de aquí Gracias a todos Por haber venido